Hola, hola Bien amigos de VivoSport, ¿cómo están? Muy buenos días Vamos a transmitir el segundo tiempo de los conjuntos de Cruz Azul vs México en la categoría 2014, partido que lo va ganando el conjunto de Cruz Azul por un gol a cero en este primer tiempo vamos a dar la lista a ambos conjuntos rápido, nada más 10 voladas, cruz azul que está que está segundo tiempo, de izquierda a derecha de vista camiseta azul azul que se tiene es azul, le sale en el arco con el número bueno, con el número 2 Jairo con el número 30 Dimas, con el número 40 Rodrigo con el número 8 Jason, con el número 39 Gerson, con el número 23 Eric, con el número 31 David con el número 11 Caminda también se cuenta Andrew dirige el conjunto de Cruz Azul el profesor William Montenegro, mientras tanto México que va a atacar de derecha a izquierda que viste camiseta crema, chorverde, galletines guindas, sale en el arco con el número 1 Arturo, con el número 60 Daniel, con el número 41 Héctor con el número 14 Melani con el número 16 Milton, con el número 9 Arturo con el número 22 Gareth con el número 3 Dio, con el número 12 Candy, con el número 2 Chelsea con el número 11 Roberto con el número 15 Gabriel con el número 4 Tony y con el número 7 Rafi Saucedo dirige el conjunto de México en la categoría 2014 el profesor Rafael Saucedo árbitro central el señor Roberto Argueta Roberto Argueta bien señores le está va quedando todo para poder empezar este segundo tiempo que ha diferido el técnico del conjunto de Cruz Azul sigue aún verbiando con el árbitro central gana Cruz Azul por un gol a cero gol hecho por Camila en este segundo tiempo en este primer tiempo el árbitro Argueta que da la señal arranca el segundo tiempo y la tiene en salida ahora tiene de atrás para que vaya el conjunto mexicano iba balón abierto viene ahora Cruz Azul al medio nuevamente la salida va ahora Rodrigo levanta el balón insiste en México desde atrás para que vaya nuevamente en el rechazo nuevamente conjunto azul y abre balón en el medio busca la salida Camila de media vuelta y recoge la pelota nuevamente Jairo la lucha Jairo va Camila a ayudar nuevamente interpone de atrás para que vaya Roberto y sobre la línea lateral la pone conjunto en México y va Roberto que corre lateral la tiene México nuevamente salida cierra nuevamente Jairo balón adelantado intercepta Roberto nuevamente balón afuera saque lateral a favor de Cruz Azul y va a cobrar Camila desde atrás para Cruz Azul y pone indiferido nuevamente balón arriba pone elevación nuevamente cruzando desde ahí Roberto que está en todas en México balón a lateral y así lo indica el árbitro central Roberto Argueta a su total la va a cobrar Camila en salida lateral a favor de Cruz Azul balón arriba nuevamente el balón ahora interceptado para que vaya de atrás ahí Jairo va el balón abierto la tiene Rodrigo va a buscar el espacio y la busca Dimas que viene nuevamente balón abierto y salida con el juego Rodrigo lateral a favor de Conjunto de México llega México nuevamente iba el balón de Leo adelantado corta Camila va nuevamente México iba la falta de Camila tiro libre a favor de Conjunto de México tiro libre señores tiro libre a favor de México la busca nuevamente México balón ahora media altura y te acepta de atrás para que vaya de la salida de Cruz Azul la plata abierta va nuevamente el lío abajo lucha nuevamente Conjunto Mexicano sobre el área grande puede sacar el disparo y un empujón de Arturo sobre el área y a Tratimba saque Balonga adelante nuevamente la jugada recupera México la plata de salida se va lateral a favor de Conjunto de los dirigidos del profesor William Montenegro va nuevamente Conjunto Azul lateraliza el juego Leo intercepta la pelota de media vuelta nuevamente salida busca el balón ahora México y va nuevamente la pelota cuando va a Arturo abre Balonga Arturo engancha Dimas llega al cierre lateral a favor de Conjunto de México y va Dimas no perdón Arturo Balonga ahora rechazado por Camila en el medio va el balón disparado por Roberto al arco llega el portero Azul agarra la pelota nuevamente con pierna cambiada saca la pelota nuevamente salida y se viene Cruz Azul va a llegar de atrás y en salida Roberto cubre la pelota hace la pausa busca el balón nuevamente Rodrigo la lucha gana nuevamente Cruz Azul Rodrigo que engancha busca nuevamente por dentro va Roberto sigue Rodrigo y el Seika adelanta la recupera nuevamente Jameson engancha sobre el área grande busca Leo el balón la tiene Leo abre el balón la corta Dimas la busca nuevamente salida Jameson balón atrás va Leo nuevamente rechaza la pelota nuevamente salida para que la tenga nuevamente Cruz Azul y va balón al medio y la tiene Jairo en el área nuevamente de atrás va el conjunto mexicano rechazo nuevamente contra dos y va Héctor balón arriba va nuevamente Camila la pelota nuevamente en el medio para que vaya Gareth y la tiene Gareth lucha con Camila balón atrás va nuevamente la salida de Cruz Azul y va nuevamente Gareth y atrás viene nuevamente Jairo lucha nuevamente Roberto en el medio va a México busca nuevamente México balón de salida para que vaya nuevamente la contra Milton ahora atrás va nuevamente Gareth va Milton Gareth corta Camila va nuevamente Roberto cruza desde atrás para que vaya Héctor esa liga con México y va Leo la tiene Leo adelante balón el salida en enganche cuidado el árbitro del señor Roberto Argueta marca la falta a favor del conjunto de México o era lateral vamos a ver que indicar Roberto Argueta a ver señores cuando el árbitro pita así hayan entrado la pelota es no considerado gol porque el árbitro pito antes se va a cobrar el tiro libre a favor de México la tiene Roberto ahí lo vemos al profesor Rafael Saucedo algo le dijo va a tomar buen distancia va el balón arriba por el vacío y hay grande gol 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 de México el disparo de Roberto arriba no puede contener el balón por lotero Cruz Azul marca el empate México uno para México uno para Cruz Azul como que si nada todo empieza de nuevo México empate los primeros minutos de este segundo tiempo la va a jugar ahora Cruz Azul los gritos desesperados el comando técnico de Cruz Azul vuelve loco los jugadores la busca Cruz Azul balón arriba en el área grande buscaba nuevamente intersección Héctor balón afuera saque de fondo a favor de México la tiene nuevamente atrás el portero mexicano Arturo y abre el balón pero el autor del empate con Juto Mexicano va abriendo nuevamente la salida Héctor engancha roba a Jairo la busca va Roberto va Camila abre balón sobre el área busca nuevamente la salida para que vaya Rodrigo viene el portero Arturo saca la pelota llega ahí en salida Rodrigo lateral a favor de Conjunto México y el Sport desde el Wizard Park hoy sábado sábado deportivo y la cubra México en salida lateral va Milton y ve rechazo Roberto y la tiene Dimas busca Dimas balón al medio y va nuevamente la salida de Conjunto Mexicano balón abierto para que vaya no mete Roberto busca no mete Jairo va Roberto engancha por dentro va Roberto saca por fuera sacó la marca va Roberto nuevamente sobre la línea y llegaba Jairo balón afuera lateral a favor de México Rodrigo Rodrigo la va colada la va colada la va colada con el número de Conjunto de Conjunto de Conjunto de Conjunto y regresó Jelso con el número 39 salió Rodrigo con el número 40 en el Conjunto de Conjunto de Conjunto de Conjunto y la tiene Jairo y salida lateral va Cruz Azul perdón el árbitro cobró una falta a favor de Cruz Azul y la va colada desde atrás Camila balón arriba por elevación interceptada nuevamente Roberto busca no meter en el rechazo Conjunto Azul va nuevamente balón en salida para Jelso intercepta Roberto va nuevamente Jairo Roberto Jairo y va Camila balón ahora en la contra con Jelso llega de atrás nuevamente imponiendo ahí el Conjunto de Conjunto de Conjunto Héctor saca el balón al lateral y va Camila la colada salida lateral balón al medio viene nuevamente Leo y busca nuevamente balón Jairo se viene Cruz Azul balón en el área nuevamente rechazado para que vaya abriendo el balón Jelso y va ganando lateral el Conjunto de Cruz Azul y va Cobran Jairo en salida lateral ofensiva y Camila se la va a hacer se va adelantando Cruz Azul va a tomar vuelo y distancia Camila la pelota va al área grande buscando la salida al medio va al arco el disparo de Jelso se va perdiendo afuera saque de fondo por el Conjunto de México al primer palo del porrotero Arturo disparó el jugador Jelso sobre el arco de México va nuevamente la salida Cristian tiene la pelota busca nuevamente Leo y la recupera Messi va Messi balón abierto viene de atrás ahora nuevamente con gusto mexicano va nuevamente Cristian intercepta el balón Jelso va de atrás nuevamente la salida para que intercepte México el balón busca nuevamente balón abierto Roberto en la contra va Dimas intercepta Dimas balón adelantado busca nuevamente Cruz Azul con quien va el rechazo nuevamente salida y va nuevamente Jairo busca de cabeza no hace la pausa va nuevamente Jairo balón adelantado y atrás controla el balón Roberto hace la pausa busca con quien sacó la marca Jairo va nuevamente Roberto sobre la línea lateral busca nuevamente balón y chocava en Gerson busca Camila la pelota va Roberto nuevamente balón de Jairo lateral a favor de México va nuevamente salida Roberto en el lateral a favor de México busca el balón ahora sobre la línea va Camila rechaza balón al medio busca va Roberto Dimas va McEyly busca nuevamente Messi sobre la línea arroba México en el área grande dispara al arco el disparo cruzado de Arturo se va perdiendo afuera saque de fondo a favor de Cruz Azul y causoso sobre el ingreso de Arturo sobre el área grande conjunto de Cruz Azul ya estaba el defensa y el portero de Cruz Azul vencido el disparo para beneficio de Cruz Azul se fue afuera sigue atendido Arturo dentro del área del conjunto de Cruz Azul atendido por Rafa Saucedo su técnico ya lo sabe quiere llamar a Gio Sport para auspiciar para tu partido llama al 805-806-1933 o al 818-290-4539 Gio Sport la voz oficial de Fútbol Amateur va a cobrar Cruz Azul balón arriba no mete salida Camila tiene la pelota busca no mete balón ahora es salida México va México enganche balón busca en el área viene el portero azul la tiene conjunto cementero arriba nuevamente a media altura busca no mete en el medio Cruz Azul y va Messi balón abierto busca no mete sobre la línea va Ola Gielson enganchado el árbitro Roberto Argueta ¿quién dijo señor? Tiro libre tiro libre a favor de México atrás dice Roberto ahí señor tiro libre que viene a cargo de la Perma Autocollision llama a la Perma Autocollision o visita mi gran amigo Mauricio en el 6409 de la Perma Sur en la California se viene nuevamente Cruz Azul viste se está Baleo va Leo balón al medio busca el rechazo Roberto sobre la línea lateral lateral a favor de Cruz Azul y va ahora Cruz Azul va Camila buscar nuevamente la salida sobre el área nuevamente va Cruz Azul y que se caga la pelota nuevamente de atrás para que vaya y ahora nuevamente en el medio Cristian viene ahora el rechazo de Roberto en el medio se viene en México y va Jairo busca nuevamente balón Cruz Azul bien Roberto balón afuera lateral a favor de Cruz Azul y va Valkin se cobra la lateral afuera de Conjunto de Cruz Azul vamos a Kisi arriba busca nuevamente la salida se viene la contra nuevamente balón México va Arturo cruzó el medio campo busca la salida nuevamente corta de Conjunto de Cruz Azul para Messi al medio nuevamente de Conjunto Azul la tiene Camila en el medio campo engancha busca la pelota adelantado viene de salida Héctor saque el balón a lateral a favor de Conjunto de Cruz Azul y va nuevamente balón de Camila sobre el área de Conjunto Mexicano y va Roberto chocaba en su compañero Leo balón afuera tiro de esquina a favor de Cruz Azul y es Cruz Azul el que ahora va subiendo el que ahora va a querer intentar va a tomar buena distancia Camila en el tiro de esquina balón arriba viene nuevamente el rechazo al portero Arturo balón aviado en la contra llega Leo la tiene Leo adelante balón lateral a favor de Cruz Azul y va a cobrar desde atrás y en salida de Conjunto Azul la va a cobrar Camila que va a sacar el lateral hasta el área grande balón ahora en salida para Gilson busca Roberto despeja el balón México y se va viendo a lateral a favor de Cruz Azul la va a cobrar Cairo deja el balón para Camila para que esta sea especialista como centro en el lateral va Camila balón al área grande busca Leo rechaza la pelota nuevamente lateral a favor de Conjunto de Cruz Azul y va la ama y dueña del balón sobre lateral Camila va a cobrar nuevamente salida para el Conjunto de Cruz Azul va Camila balón ahora en el área busca nuevamente el rechazo la defensa del Conjunto Mexicano y va Arturo balón ahora complicado porque va realmente abriendo Gilson el portero Arturo agarre el balón y se viene México señores va Arturo arriba va a buscar Cristian la tiene nuevamente Conjunto de Cruz Azul abajo nuevamente salida la recupera nuevamente ahora México va nuevamente el balón abierto que es Junior la tiene Junior Bali enganchó Junior solo viene Camila corta la jugada bien Camila nuevamente salida para Cruz Azul sobre la línea abre el balón para Gilson para Arturo cubre el balón se va lateral a favor de México y Marturo la cobra México intersexta Cruz Azul con Camila y recupera nuevamente la salida México balón abierto para que la tenga nuevamente Jairo rechaza nuevamente está Roberto balón para Jairo nuevamente salida enganchó el balón ahora Jason viene Roberto viene la pelota de salida para Junior viene McKay nuevamente abre balón para Emilio la busca Arturo para Arturo viene ahora Dimas a la marca balón afuera lateral a favor de México la va a comunicar México la tiene nuevamente salida lateral el conjunto mexicano balón abierto de Milla Huerta busca el balón ahora no mete y el sí atrás iba Messi busca nuevamente el balón abierto Jason Jason que abre cubre nuevamente México el balón atrás nuevamente México Jason nuevamente busca la pelota presiona nuevamente Jason balón de salida corta Héctor balón de balón a favor de conjunto de Cruz Azul y la tiene ahora Cádiz va a poner lateral de conjunto azul viene el balón ahora de salida de Héctor a la lateral a favor de conjunto de Cruz Azul y va Camila va a ver Camila en el conjunto de Cruz Azul va a ingresar Gabito el número 31 ingresó Eric también con el número 23 se retira Messi camina en la cancha 51 de conjunto azul y Messi número 10 sale de la cancha recibiendo órdenes de su comando técnico la tiene nuevamente McKenzie como está Messi balón arriba por elevación va Camila intercepta la pelota en el área grande busca el despeje abajo indica Roberto Argueta árbitro central tiro libre a favor de México y va a tomar buenas distancias desde atrás ahora el balón Roberto en el medio campo va Gerson baja nuevamente para Cairo intercepta la pelota no mete México balón de Cristian no mete arriba para que vaya de lucha no mete Leo pero llega Roberto no mete cabeza balón afuera lateral a favor de conjunto de Cruz Azul va a cobrar Camila de lateral ya tiene Cruz Azul buscaba la pelota en el área nuevamente sobre el área viene Roberto saca el balón al extremo lateral a favor de Cruz Azul lateral ofensivo a favor de conjunto de William Montenegro va subiendo Cairo ahora es Cruz Azul el que va a presionar pero se la va a ceder a Camila claro señor y va Camila va a tomar buenas distancias Camila balón arriba busca adentro nuevamente sobre el área va Arturo cuidado sobre la línea va Roberto ninguno de Cruz Azul entró todos se quedaban mirando sobre la línea balón lateral a favor de conjunto de Cruz Azul y va McKinsey corre lateral va McKinsey va arriba la pelota sobre el área viene Leo despeja va ahora nuevamente Arturo en media chilena la tiene Camila y va Mito balón de Camila en el área busca la cuenta en el área chica despeja el balón ahora la defensa de México y va Roberto y va Dimas la tiene Dimas se engancha solo en la marca Junior va Junior que recupera el balón la pone nuevamente México salida lateral porque va nuevamente el balón abierto bien McKinsey repite la pelota lateral a favor del conjunto de México y ahora México salió del apuro del apremio y va México nuevamente con Roberto sobre la línea la tiene nuevamente salida en el lateral el conjunto de Cruz Azul y va Camila la va a cobrar Camila va a cobrar Cruz Azul la pregunta para que vaya desde atrás Jason lateral a favor de México y va Lío la tiene Lío ahí lo vemos a su abuelito el 38 saludos para el 38 la pregunta la mente arriba interceptada nuevamente el balón Lío viene atrás con Jason lateral a favor de México y cobra México lateral nuevamente sobre la línea media busca el balón en la cota porque vaya Junior que dice que adelante la pelota la tiene nuevamente ahora Jason que engancha viene Héctor saque el balón a lateral a favor del conjunto de Cruz Azul toma el cambio el Cruz Azul reingresa Rodrigo salida de la cancha con el número 8 Jason Rodrigo con el número 40 hace su reingreso el técnico el profesor Wina Montenero algo le hace a Jason mientras que está fuera del campo le da recomendaciones en el juego la va a cobrar nuevamente el conjunto azul la tiene Camila va Camila saque lateral en el área grande despeca nuevamente México va ahora atrás busca México nuevamente la contra va nuevamente la salida para que vaya buscando el balón ahora el jugador Gareth y va nuevamente Junior va ahora para Gareth va Junior intercepta Jairo balón atrás busca México y se viene nuevamente la salida para que vaya Cristian va México nuevamente el balón al medio la viene nuevamente la salida para que vaya David David que tiene la pelota busca nuevamente Junior roba balón México se viene Junior sobre la línea lateral y va a cobrar desde ahí cruz azul la tiene Mackenzie va a tomar un buen distancia va Mackenzie balón al medio busca nuevamente Cristian la tiene nuevamente México arriba busca el balón ahora Cristian viene la contra la tiene Sebastián viene nuevamente Dimas viene de atrás nuevamente Roberto y la otra meta viena para Junior entre 3 la marca de 3 bajairo nuevamente va Junior adelante balón busca nuevamente Arturo sobre la línea afuera lateral afuera conjunto azul defensivo partido indiferido que estamos viendo en segundo tiempo desde la Wissett Park lo ve muy temprano tuvimos una falla técnica no sé qué va a pasar vamos a tener que revisar con la gata balón adentro lateraliza nuevamente juega conjunto azul la tiene nuevamente Sebastián adelanta Mackenzie va ahora el balón al medio para Sebastián rechazan él busca nuevamente Roberto de balón y se viene México en el medio campo adelante nuevamente Cristian va Roberto sacó la marca viene Cristian busca Cruz Azul y de atrás nuevamente hay un enredo viene el despeje adelantado para que vaya nuevamente Debbie el portero Arturo le echa ese balón no hay nadie no había nadie pero viene nuevamente Héctor y la tiene nuevamente México se va a México con Héctor que hace la pausa busca la salida el árbitro qué pasó qué pasó para 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 el juego algo sucedió sí señores va a tomar vuelo y distancia desde ahí el jugador Roberto autor del empate iba Roberto balón arriba por elevación y te acercaba nuevamente la salida para que vaya Cruz Azul y va nuevamente despeje de iris busca nuevamente balón abierto Jairo en la línea va abriéndose el juego va Roberto deja pasar el balón lateral a favor de México y Roberto que cubre nuevamente la salida balón al medio de media vuelta buscaba Arturo lateral señor a favor del conjunto de Cruz Azul la pelota de la TAM por Camila últimamente rechaza México señores cuidado se viene México balón al medio va nuevamente despejado por Cruz Azul busca nuevamente la salida para que vaya Roberto cuidado con Roberto nuevamente salida lateral lateral a favor del Cruz Azul va a cobrar Camila el árbitro el señor Roberto Argueta ¿qué pasó Roberto? dice un momento va a haber cambio en México se retira Sebastián con el número 20 vamos a ver quién ingresa por Sebastián en el conjunto mexicano ahorita te explico ahorita te digo va McKenzie va a sacar nuevamente Cruz Azul balón ahora despejó por Leo ya tiene McKenzie arriba nuevamente por el medio busca la pelota nuevamente en México con Roberto cae en la cara ahí viene la de Jason lateral a favor del conjunto de México ingresó el número 15 del conjunto mexicano Gabriel ingresó con el número 15 México va Roberto saca lateral y intercepta el balón Gabriel lateral a favor del conjunto de México va nuevamente ahora Roberto busca nuevamente la salida Cruz Azul va Cristiano que engancha nuevamente balón al medio y viene nuevamente Roberto adelante el juego busca nuevamente Emilio y la tiene nuevamente McKenzie balón rechazado por el conjunto del Cruz Azul viene Arturo se viene Junior Arturo 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 en el área viene el balón abierto viene la defensa del conjunto del Cruz Azul la brotamente despejada y salida la busca nuevamente México se viene Roberto que engancha viene David saca la marca bien lejos que pone el balón adelantado lateral a favor del conjunto del Cruz Azul y va a cobrar ahora McKenzie lateral va McKenzie busca McKenzie va no adelantado no mete salida para que vaya nuevamente cortando el vector y la brota de Leo busca va Camila la tiene Dima va Camila la tiene Camila que engancha nuevamente contra Roberto busca Jairo va Roberto entre dos viene Dima roba Junior se viene México señores balón al ató para Arturo en el área grande cuidado se viene el disparo al arco la marcó el árbitro Roberto Argueta antes vio libre defensivo a favor del conjunto del Cruz Azul la va a cobrar el portero se me entero la brota lo mete en el medio se cabe el balón ahí Emilio se viene Roberto para México va Dimas a la marca va Roberto mano de Camila el árbitro que indica el señor Roberto Argueta lateral sí señor a favor de México ya pascorlaramente salía el lateral el conjunto mexicano la tiene México atrás saque el centro Roberto balón en el área el porotero se metieron que agarra en área grande y va a salir desde atrás Cruz Azul en las últimas de este segundo tiempo balón arriba busca el medio no mete conjunto azul se viene la cota para que vaya no mete Rodrigo va atrás para que llegue el portero Arturo agarre el balón en el área grande el portero conjunto mexicano y que va a sacar el balón nuevamente por elevación busca no mete la salida para que vaya ahora el lío busca de atrás nuevamente Junior Junior que engancha Junior que busca sacó la nuevamente Junior de atrás va Jairo y la tiene Cruz Azul la marca nuevamente de Yalet viene nuevamente Jairo lateral a favor de Cruz Azul va Cruz Azul y dice el balón Jairo a Camila y Camila que va a sacar el lateral buscaba Rodrigo y te aceptaba nuevamente el balón abierto Jairo atrás nuevamente roba Roberto la pelota para México va Roberto entre dos va Jairo la lucha nuevamente Lío lateral a favor de México la busca nuevamente salida Cruz Azul el árbitro Roberto Argueta dice un momentito señor va Cruz Azul adelante el balón lleva Roberto viene Cruz Azul lateral a favor el conjunto azul y va Jairo adelante el balón la tiene Rodrigo sobre la línea va nuevamente Rodrigo el árbitro Argueta indica lateral a favor de México y va Roberto que cobra nuevamente el balón y va nuevamente la salida para que vaya Gabriel la tiene nuevamente salida ahí Jairo viene Leo balón ahora abierto en el medio la busca nuevamente David la tiene Rodrigo el árbitro dice señor abajo tiro libre a favor del conjunto de México tiro libre que viene a cargo de la voz oficial del fútbol amateur llama Giosport al 805 806 1933 o al 818 1090 4579 va Roberto cobra el balón ahora en medio interceptaba nuevamente la salida Camila se viene Cruz Azul va Camila engancha pone el balón al medio bien Camila sacó la marca viene la línea busca el balón al lateral a favor del conjunto mire Camila va Cruz Azul va el balón adentro se clama en medio nuevamente México busca nuevamente la cota se viene Junior balón al medio para que vaya Gannett ya tiene Gannett busca Gannett va Camila Gannett abajo lateral a favor del México iba Arturo a cobrar el lateral a favor del México la brota en el medio busca Camila sacó la marca viene nuevamente la marca la presión hay el conjunto mexicano con Tony y busca nuevamente el balón abierto el conjunto azul con Eric y se va viendo hasta afuera lateral a favor del México y va Junior ahí lo dice el señor no a favor del conjunto Cruz Azul y va McKenzie va a cobrar McKenzie arriba intercepta Gabriel la busca Leo y viene nuevamente el balón Gabriel que va nuevamente a la salida va ahora Gabriel el balón que chocó en él se va perdiendo lateral a favor del conjunto mexicano sí señor chocó en él va ahora McKenzie va McKenzie para tomar buen de distancia va nuevamente balón arriba para el que va y está aceptando balón Eric pero busca nuevamente Cristian ya tiene Cruz Azul las marcas de Héctor nuevamente al medio rechaza Jersey y de atrás Camila busca nuevamente Junior adelante nuevamente Cairo va lo que deja pasar Roberto se viene Cruz Azul y viene nuevamente la salida de Roberto Lateraga va Roberto adelante el balón busca nuevamente Gabriela tiene Yaret adelante el juego Camila que rechaza el balón y se viene David para Cruz Azul la marca el árbitro Roberto Argueta señor tiro libre tiro libre a favor de México la va a cobrar Roberto desde atrás partido empatado uno a uno va nuevamente Roberto en el área nuevamente salida Jairo busca nuevamente conjunto mexicano despeja Héctor lateral a favor de Cruz Azul va a cobrar MacKeyce va MacKeyce con el lateral va a tomar balón de distancia va MacKeyce balón arriba por elevación despeja Gabriel lateral nuevamente salida para el conjunto Cruz Azul va MacKeyce que le cede balón a Camila no el técnico le dice no sube Camila va MacKeyce a cobrar el lateral va Cruz Azul va MacKeyce saca el lateral busca nuevamente salida para que busque a con Jason balón afuera lateral nuevamente ahora Camila cobre el balón va a buscar nuevamente Jason en el área va David y puede disparar al arco el portero a la altura gol gol de Cruz Azul en el primer intento a la altura había sacado el balón el disparo de David y en el segundo remate David marca el segundo para Cruz Azul dos para Cruz Azul uno para México gol en el primer disparo David al arco Arturo saca el balón luego en el rebote otra vez le cae el balón a los pies del jugador David marca el segundo solo libre de marca no había ya arquero vencido dos para Cruz Azul uno para México el árbitro Roberto Arqueta va a marcar un tiro libre a favor de México con Roberto así vino el empate México que la tiene el especialista en tiro libre Roberto va a cobrar tiro libre a favor del conjunto del profesor Rafa Saucedo barrera de cuatro va a poner el portero cementero cuidado señores va Roberto toma gol de distancia balón ganado el cocho gana el palo en el remate el árbitro marca el final del palo antigo gana Cruz Azul arañando la línea se salva México bueno Cruz Azul es la última jugada del partido el balón chocó en el palo y así se pierde el empate México bien jugado por los dos señores buen partido en este segundo tiempo fue Gillesport muchas gracias señores volvemos hólicos chocó en el palo uninto chocó en el palo 15 chocó en el palo